La botellita Martín Boan, tengo que presentarlo, ya es una cara conocida en sabores, te lo digo así, ya la gente te registra Y esto, bueno, el cierre de una jornada, de un evento, de una planificación tan detallada, absolutamente tuya Martín Boan Sos muy minucioso y eso es lo que nos gusta de vos, estás realmente enalteciendo la cerveza, hola Martincito Ese es mi objetivo, enaltecerla y bueno, agradecido que lo reconozcan Y hoy es una noche magnífica, es una noche donde va a haber llanto, va a haber glamour, va a haber sorpresas, emociones, gritos Hace un año que lo reservé, sí, hace un año Día patrótico cervecero Revolución de mayo, revolución cervecera ¿Sabes qué es lo difícil ahora? Superarse Superarse Pero vas a lograrlo Vamos a buscar la vuelta, vamos a buscar la vuelta pero vamos a ir por más Vamos a ir por más, no sé cómo, pero bueno, 2014 ya lo vamos a palpitar y vamos a ver cómo, le buscamos la vuelta Para romper un nuevo récord Igual nosotros queremos felicitarte, más allá de esta South Beer Cup, que es fantástica y me pareció, sin lugar a dudas, uno de los eventos Pero más que notorios para enaltecer un producto como es la cerveza artesanal Tu lugar, The Beer House Experience, es fantástico, la gente ya lo conoce Mirá que hay más sorpresas que vos no conocés Ah, bueno, bueno Esto recién empieza Contame Esto es rock and roll a full, eh Contame ¿Sabés qué? Estoy a punto, ya está armada, es cuestión de mover la llave de una nueva tienda cervecera en pleno mercado de San Telmo ¿Podés creerlo? Nada Me parece que el camarógrafo se cayó Sí, 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 se muere, se va a morir Una tienda que va a estar abierto 363 días al año Me encanta sorprender a la gente Y me encanta ir por más Ha venido gente de Colombia, de Perú De Brasil De Brasil Minas Gerais, San Pablo, Blumenau, Tacuarembó, Montevideo, Asunción, Mar del Plata, Bariloche, Viedma, San Juan, Córdoba Escalofrío Santa Fe A mí, yo estoy convencido que si viene gente de tan lejos, y mínimo hay que tirar la casa por la ventana Te queremos Igualmente, a disfrutar salud, y a tomar, y a disfrutar, y a descubrir nuevos sabores, y a experimentar Sean Paxton, homebrewed chef, the best, United States, I suppose, and in the world, I don't know Hello, welcome to Argentina Oh, thank you so much, I've had a wonderful time, this has been a wonderful visit You use different elements, research, flavors, aromas Which elements, and other elements, you use to make different cookies to beer? Well, one, it's interesting because I look at what flavors you have in your beers And the flavors you have in your cuisine You know, you have different aromas and ingredients than we don't have in the United States All these different beer styles, it's so different than wine in that we can create it It's not just subject to grapes, it's all different kinds of things I've had beers with ginger, beers with wild fruits from the Amazon All different Yeah Different malts, different kinds of flavors Water Water Different hops, different hops Some are indigenous, some are imported from the US Even the malts from Patagonia You know, really unique and interesting flavors that I'm not used to Which are wonderful for me because, you know, the research, you know, every day to me is research I learn every day You grow Very much And people different People, oh yes People Wonderful people The way we live here is different in the United States Here in Argentina, what's happening now versus what happened in America Long ago 15, 20 years ago And it's neat that we're able to come here and you guys have invited us down to help And share what we know and our knowledge You know, the people drinking the beer and the education that's happening with it With what Martín is doing and where this is going Because it's one thing just to pour yourself a beer It's another thing to enjoy it and taste it Thank you so much Welcome, welcome again Thank you, thank you It's been a wonderful visit And congratulations to you guys I mean, you know, what a great thing to see the awards And to help celebrate, you know, a great craft and people's hard work and dedication Thank you Thank you Cheers Embajador de Bélgica, Thomas Antoine Un lujo, porque Bélgica es emblemática en la cerveza Ola Todavía está, sí Porque Bélgica ha una larga tradición de producción de una gran diversidad de cervezas Es decir, nuestro vantage es que en la Edad Media no pertenecemos al imperio alemán Y donde había la famosa ley de puridad Es decir, que la cerveza no puede estar hecha solamente con el agua, cebada, lupulo y levadura Y en Bélgica había la posibilidad de hacer cervezas con otros Con agregados Sí Y así tenemos más que mil cervezas diferentes en Bélgica Y hay para todos los gustos ¿Cuál es la opinión de esta South Beer Cap? Este encuentro cervecero, no solamente argentino, sino de Sudamérica Me parece sumamente simpático Yo repito que la cerveza, a la diferencia del vino, puede ser producida en cualquier lugar Necesitamos solamente el agua Otra vez el agua, porque el resto se puede transportar No es como el vino, que depende de una cierta región Cerveza se puede hacer en todas partes Y yo pienso que Latino, la América Latina es un gran mercado Con gente que quiere desarrollar su propia cerveza Charlie Alberti, ni hace falta que presente una eminencia así Pero en este caso relacionada con la cerveza que es tan amada por todo este grupo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Estoy acá acompañando a mis amigos de Berlina Exquisita cerveza Sí, sí, la mejor lejos de la Patagonia La mejor lejos de la Patagonia Bruno, un excelente brewmaster Y con quien, como hice público hace pocos días Estoy empezando también un proyecto de cerveza Bueno, o sea que la música se relaciona con la cerveza Es como una hermandad Es lo mismo Es lo mismo, es un arte La música, la cerveza y las bebidas espirituosas son parte de un camino, ¿no? Todo en su... Justa medida En su justa medida y a veces no tanta medida Pero bueno, es parte del rock Lo que no puedo evitar es quién soy y a dónde llego Entonces creo que eso aparte es una de las cosas más interesantes, ¿no? Poder decir, bueno, tengo un muy buen producto Se me hace quizás un poco más sencillo que a otros poderlo llegar o llevar a otros países Obvio Y aparte hay algo, ¿no? Para mí es fundamental esta cosa La combinación entre una extrema calidad Y algo popular o masivo, ¿no? A mí no me gusta hacer cosas para pocos Me parece que... Por lo menos lo que hablamos con Bruno es captar este espíritu de la cerveza artesanal que tanto nos gusta Pero tratar de explotarlo y llevarlo más Porque definitivamente va a haber por lo menos X cantidad de millones de personas que van a decir Che, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto que hizo este chico, no? Entonces, tener esa posibilidad Esta es la era de la cerveza, Charlie Los 90 fue el vino Ahora es la cerveza artesanal Sin lugar a dudas Definitivamente Que hizo un despertar de la cerveza artesanal y de la cerveza en general Pero es un reconocimiento hacia todas estas personas que vos ves acá Esos Brewmaster, esa gente que son como... Apasionados Son como músicos Por eso me llevo también como... Con Bruno y con todos ellos Porque somos creativos Y uno lo expresa a través de la música Otro a través de... Con y todo De la cerveza Es un proceso de creación ¡Suscríbete al canal!